¡Suscríbete al canal! Bien, vengo de camillas ahora, que después de la incursión de antes me queda un poco la mierda. No, bueno, ya te costumbrarás. Digamos que todo el mundo tiene su bautismo de fuego. Buenas. Sobre todo con este cabrón que tiene armas de fuego. Sí, sí, sí. Demasiadas. Yo tengo esta sacada, perdón. Nada, nada, nada. Eh, yo a ver si... A ver, vamos a apretar la comilla al pantalón estando en casa. Eh, ¿necesitas alguna cosilla? Acero, arma de comida, de la limpia... Yo por lo pronto... A ver, comida me vendría bien porque me quedan dos panes solo... Y... Y cambiarme la mochila. Sobre todo. Es lo que más rabia me está dando. Dos, ocho... Pero, oye, van a morirnos delante. Eh... Ah, perfecto. Tomate esto. Tomate este medicamento así y te asuda. Espera, espera. ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado? Espera, a ver qué me va a dar. Espera, espera. ¿Qué le ha rojo o no? Si es azul, no, eh. Eso, eso, eso. Por eso pregunto. Yo he aprendido por la enfermedad que... Las pildoras no son lo mío. No, esta es buena, esta es buena. Solo me fío si... Si Fenix dice que me fíe. No, no te la tomes, ¿no? No, 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 no. Me la das a mí. Decía que me la das a mí, eh. Esa pastilla si te la tomas, te casmo que he perdido. Ya, ya, imagino, imagino. No, 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 no. Eso se la dio antes al pañar, cabrón. Bueno, pues yo me la guardo con Arduo. Tarta temprano. Armas, ¿tienes? Tengo un montón de melee que me ha dejado Fenix, pero ninguna... Ah, de fuego. A ver, es que el tema armas de fuego... Lo sé, lo sé, lo sé. No vale este. A ver, coño, déjame que hable, Valentine. Vete a la bave, vete a la bave, tío. Vete a la bave. Él me está tocando a mí los cojones, tío. Venga, a la bave. Venga. Ey, buen chaval, buen chaval. Te voy a pegar un T-Kirr que te vas a flipar. Mala organización, eh. Tener cuidado con secuencia. Mala organización. Te veo a Trump T-Kirr. Ya, ya sí son todos los días. Somos una pandilla peculiar. Pero no he hecho pa' muy bien. A la hora de trabajar, se trabaja. Que te comento, las únicas armas fáciles de conseguir son las pistolas SNS MK2. ¿Cuál es el problema? Utiliza la munición del calibre .45 ACP. Vale. Es una munición difícil de conseguir. Se consigue mejor de la 9mm y el A.45. Así que es eso. Lo suyo es que consigas una pistolita de esta, un puño de bala, y siempre llevas la pistola cargada. Pero tira de melee para los zombies. Vale, sí, 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 no, sí, al final es lo obvio. ¿Qué le...? No, papo, headshot. Ja, 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 ja. Hay un papo headshot. Hay un papo headshot. Hay un papo headshot. Papo headshot. Eso que es, no lo debería hacer. Lo ha dado la vez, pues. Tengo ahí un ordenador antiguo. Sin comentario. Ay, hay un meme. El niño sopa por headshot. El niño que le da un sopa por headshot, tío. Y se quedó sopa por headshot. Ya, diablo, que headshot le di. Exacto. Ya, diablo, que headshot le di. ¿Tú van a mostrar esa vanilla? ¿Eh? ¿Le mostraste el vanilla, Fenix? ¿Cómo? Bueno, le falta el puticlub, pero... Me va a enseñar lo funcional. Sí, sí, bueno, claro. Esto sería primero lo de torturas. Para el que no paga, se va para abajo. Tú me entiendes a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Necesitamos gente, gente. No sé si entiendas qué tipo de gente necesitamos aquí. Necesitamos putas, vamos. Hablando mal y pronto. Bailarinas exóticas con servicios de gelación. Fuera de broma, sí, necesitamos a gente si queremos hacer ese negocio. Fuera de broma. Sí, la verdad. No, sí, 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 casi. Me he rayado, que no la veía. Eso te iba a decir yo. ¿Qué tétrico se ha vuelto de repente, no? Está aquí lo que te he dicho. Está en las luces apagadas. Tenemos el generador, pero... Sí, 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 tranqui Espera, espera, déjame ponerla Pones, pero bájale volumen, siempre que pones algo lo ponen mil millones de volumen Si vais a flipar, pero lo siento A ver... A ver qué pones ahora No, cabrón ¡No! ¡No! ¡No, jodle! ¡Cabrón! ¡Sale, güey! ...casi hasta la Pasco No Has ido tú, ¿no? Mira, ¿no? ¿Te estás parciendo el pull? Nos atacan con música, nos atacan con música ¿Con música? Con arte ¿Qué? ¿Aquí está el sobo? ¿Te doy unas cositas? Voy ¿Qué pasa? Oye, niño, ¿y si le pegamos un tiro al fénix cada uno en el pie? Porque creo que sí, ¿eh? Venga Venga, uno, dos, tres Esquivo, esquivo Eso no vale, fénix, esa trampa A que te mato en gola Rola, rola, te mato en rola, rola Les voy a llenar de gasolina el generador del vanilla Ah, sí, para allá, cabrón, que nos vas a dar a la primera de uno, desgraciado Pero chavales, ¿qué es el problema? ¿Por la vape o no? Por la vape, ¿en qué queramos? Por la vape, por la vape ¿Cómo que? ¡Oh, flicado! ¡Toma! Toma, por tonto Toma, por tonto Me cago en... Me cago en... Al suelo Al suelo Toma, toma Toma, al suelo ¡Po de puta! Ya está llorando, ya Ya está llorando el pobre, coño Estoy llorando Es un papo de hecho ¡Es un papo de hecho! ¡Es un papo de hecho, primo! Te metió un hecho, primo, te metió un hecho Ya... Ya... Son especiales, ¿eh? No, no, no hace falta que lo digas Bueno... En peores sitios... En peores No sé, si me da la madera Sigo tratando la vape ¿Eh? Si no, pues no ¿Quién es el cuervo de acá? No, no tengo ni puta idea Mi madera... Fuera coña ¿Quién eres? Yo he dado por hecho Yo he dado por hecho que los conocéis Puesto que está aquí dentro Yo solo vine a... A ver si alguien me vende... Un tipo de... Comida también Droga, ¿no? Quiero droga Quiero droga ¿Qué droga? A recharla en el colacao Dale, dale la pastilla que le di... Esa roja al muchacho ¿Sabes que te digo? Es verdad Yo creo que... Que concretamente... Esto es lo que estás buscando Hazme caso Ya verás Un segundito ¿Cómo hago para secuestrarles? He cocinado el médico de la vez Me llevo a este tipo Robacoches Vámonos Vámonos Vámonos, güey A ver Llevanos al mochilero Este mochilero Vámonos Hay que llevarnos al mochilero ¿Qué mochilero? ¿Y tú ves alguna mochila que no? Pues ya está Vámonos al mochilero Claro El mochilero lo agarramos y... Nooo Hostia Me he tenido... Me he tenido que quitar esta mierda ¿Qué me decías, Fenix? No, que te voy a dar... Gracias Ah, vale ¿Qué me decías? No, que te voy a dar... ¿Qué me decías? No, que te voy a dar... ¿Cómo se usa esto? Eh... ¿Te lo pones en la mano en un músculo rápido o simplemente un músculo a clic derecho y a usar? Con el arma saca la cruz Ah... A ver... Ah, y por cierto, las balas son distintas, ¿vale? Sí, 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 eso sí que me lo habrá explicado Eso sí que me lo habrá explicado A ver, entonces... Vale, vale, vale Cuando te quedas con cero tienes que volver a recargar Ahora, eh Y... Ahhhh ¿Y esto? Yo sé que así peña pa siempre o...? Sí, 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 sí Y si quieres quitártelo Vas donde tienes el arma Músculo clic derecho Abajo quitar accesorio Quitas el enqueador y no enterla No, 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 no No me robes, por favor No me robes, no me robes Perdón, mochilero, perdón, perdón Lo juro, perdón Era broma La rabea del mochilero Vuelve a... Guau, guau, guau Escúchame Pesadilla, eh P... Espérate No, 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 no Sí, 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 sí Pesadilla, eh Mochilero y con arma Mochilero y pistola, sí, sí Y calvo Eh... Será cabrón Voy a probar lo de la gasolina Calvo se va a tener un pack completo Es que... El que... El degradado se me perdió por el camino Tío No, no, no me robes, por favor No, 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 no No soy un mochilero Te lo juro Yo no insulto a los mochileros, eh Te lo juro Eso está bien Por favor Perdonado que das Vale, capítulo veintiocho, no funciona el tubo Hostia, claro que tenéis una gasolinera justo enfrente Claro, el otro día le tocó en la mazmorra una... Un tubo de goma pa... pa chupar ahí con una puta la gasolina Ajá De momento no puedo chupar, claro Así que no Ya sé que el capítulo veintiocho todavía no me deja Así vamos probando y probando hasta que se... Oye... Por cierto, esto... Es una caja personal, ¿no? Sí, tú puedes guardarla Lo que pasa es que te tienen que dar las llaves Para poder abrir Vale, vale, vale Pero puedes quedar aquí y dejar aquí las cosas, no habría problema Vale, vale, está bien saberlo Dale, ¿qué más? Te he dado la de infierno, le sirven el tirador Ajá ¿No te quedaste en el pulso? No Eh... Bueno, te puedo dar, te puedo dar un poco más Porque lo que te doy ya todos los machetes y normalmente los... Ah, mira, sí, machetes. Quieres machetes. Vení, vení, vení. Vamos a un pulso. El que gana, se gana un machete. Esto va a salir horrible. Esto va a salir horrible. Sabes cómo va, ¿no? No lo sabía. Pero ahora sí. Joder, joder. Cagándonos de estas mierdas. Juro, eh. Reviento el músculo, pero... Soy... Soy mano rápida. Ve, ove. Tiene un motor de estos crucaos, hermano. Eso te iba diciendo. Suena como súper raro, ¿no? El camión. Sí, sí, sí. Suena. Suena una mierda, pero suena como si fuera algo. Suena a todo lo que no lo sabéis. ¿Cuál es? ¿Otra vez oferta del concesionario? Sí, un 30%. Venga, perfecto. Después vamos a revisar algún coche o algo. 280 es más barato. ¿Cuál es? El Lance Stanker. Es como el que hemos robado. Como el que hemos ido hace un rato ayer. Ah, sí, sí. Pues... ¿Cuánto tiene que estar? Sí, la exterra. No, no entiendo. No entiendo, os lo diré. Eh, 19 chasarra tengo. Ya me imaginaba. Qué una mierda. Todavía queda, todavía queda. Queda, queda. ¿O cuánto el chasarra tenés? Yo ahora mismo tendré 40. ¿40? Sí, porque ha gastado 125 euros en un plano nuevo. ¿Cuál? El que está ahí detrás. El que está ahí detrás. Ah, el que está ahí detrás. Para montarte, ¿no? Está bien, claro. Tengo que ya uno montado y quiero pintar esto también. Y ahí compartiendo llaves. ¿Por qué lo ha pasado bien? ¿Le pusiste motor? Sí. ¿De qué? Un normal. Solo se le puede meter motor de stock. No sé que le metéis un Lamborghini o un Uruguay. No, eso ya se lo meteré, bastardo. Cristian tiene motores, pero bueno, hay que caminar. Él está durmiendo, Cristian. Claro, Cristian no está dentro de tres horas, no. Y nada, es que yo no te lo no tengo. ¿Quién? Pues, ¿cómo da? Yo tengo... Yo tengo ocho sucias. Yo tengo aquí cuadro, eso lo ha dado al médico para que limpie. Claro, eso es lo que te va a dar la tela. Como él es médico y con la tela hace vendas, pues siempre le damos la tela, la tela, la tela. Y a ver. A ver, con el coche este, lo que puedo hacer es ir a algún atasco, ¿sabes? Que no sea el de paleto. ¿Cómo? Que con el coche este, lo que puedo hacer es ir a algún atasco que no sea el de paleto. No, aquí, sí, aquí tenemos un atasco bien bonito. Ah, buen punto. Mira, a ver. Aquí salgo si tienes el atasco gigante. Y yo salgo y tengo la armería y la mutación al lado. Es que es la mejor ubicación. Ah, coño. ¿Qué te vienes por aquí? Bueno, realmente el atasco grande es a la derecha, pero desde aquí lo... Sí, de aquí se puede. Claro, claro. Sí, tío, ahora mismo es que no te hacen falta prácticamente. Yo de aquí flipas, ya tienes que hacer lo que quieras. Normalmente, pues como solo soy armero, solo hago camisarías, amonación y... Bueno, hay químicos. Vamos a ser químicos también. Pues eso, aquí ya tienes coche, tienes aquí ya uno. Vaya fantasía de sitio, tío. Sí, sí, yo normalmente hago eso y me subo aquí y lo luto desde arriba y así no me ataca. Ah, eso no funciona. Soy un poco trampitas, sí. Pero tienes... Primero tienes que muscular y luego ya saltar. Y entonces ya te deja. Tú puedes hacerlo saltar y luego muscular. Sí, sí, sí. Y hay que hacerlo bien. Buenas, Bea. ¿Qué tal? Sí, es el puto megapeste. What the fuck? Ah. ¿Qué tal? ¿Estoy invisible? Eso sí, los zombies están duros, eh. Están duros, sí, sí. Ay, no. Poquichita. No, no salió bien. Salté, pero salté demasiado. El primero. Eh, y luego saltas. Intentas hacerlo más rápido. No, no. No, no. No, no cenar. Si quieres te dejo yo aquí en... Estoy en radio, eh. Pero... Vale. Te dejo hacer todo el atasco. Me voy yo a ir al taller y me voy a ir a la comisaría. Vale, vale. Algún arma. Sí, 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 sí. Bueno, ya te hago compañía por aquí. Hasta que te entres más daño. Vale. No, ya te voy a ir a la comisaría por aquí en la comisaría. No, ya te voy a ir a la comisaría.